Para que nos hable de esta nueva asociación, que creo que ya era hora de que llegara, toda vez que tenemos la ANSOC, la ANSI y la CLIFIN, pero quedaban las personas que tienen discapacidad intelectual fuera de estos tres grupos y qué bueno saber que ya llegará. ¿Cuándo llega esta asociación y cómo está concebida? Bueno, muchas gracias por tenernos acá. Al pedir realmente es un sueño hecho realidad, que se comienza a adoptar desde el 2013, es decir, hace 10 años, y ya una realidad que se constituye el día 8 de junio en La Habana. Nosotros acá nos comenzamos a agrupar, a aglutinar ya a las familias, que tenemos alrededor de 65 familias, en marzo. Y entonces, en estos momentos, estamos conformando el expediente para poder entregar la justicia, seguimos aglutinando a las familias, tenemos como objetivo promover el desarrollo inclusivo de estas personas en situación de discapacidad intelectual residentes en el país, y siempre acompañados de un miembro de su familia. Porque en este caso, ACPDI tiene una característica peculiar, y es que no así como las asociaciones hermanas, ANSI, ACLIFIN y ANSOC, como usted mencionaba, ellos mismos son los que están como asociados, pero en el caso de nosotros siempre tiene que haber un acompañamiento, porque esta persona en situación de discapacidad intelectual, generalmente, no va a ser posible que tome una decisión. De hecho, nosotros también constituimos el Ejecutivo, es decir, los vamos a representar a ellos. Y entonces, nos estamos insertando también en la jornada de equiparación de oportunidades con esta caminata que ya Ani mencionaba, y otras muchísimas actividades. En este momento, por ejemplo, tenemos representación en los municipios de Manzanillo, Vayamo, Yara, Niquero y Campechuela. Las familias con mucha alegría, con mucho deseo de ser representados, que hasta ahora, como decía, bueno, pues no había sido posible. Y entonces, nos pensamos constituir realmente en GRAMA en abril. Se está haciendo todo el proceso, nos estamos presentando con todos los organismos, como debe ser, de la mano del órgano de relación, es decir, del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Y entonces, ya después que exista toda esta presentación y la conformación del expediente, pues en abril soñamos de que al pedir sea realidad en GRAMA. Entonces, la intención sería convocar a todas las familias que tengan familiares de este tipo, en este grupo de discapacidades, que se acerquen al Ministerio, en este caso a la Dirección de Trabajo, y a través de ustedes llegarían a hacer la asociación. ¿Sería así o directamente con Lady? ¿Cómo sería para las personas que ahora están en casa y quieran también formar parte de la asociación? Primero decir que quiénes van a estar en la asociación, porque es una pregunta que hace todo el mundo se va a hacer. Sí. Las personas que la sociedad llama, de una manera un poco fea, pero bueno, para que entiendan, con retraso mental. Es decir, la asociación es para personas con discapacidad intelectual. Entonces, pudieran estar llegando a la Dirección Provincial de Trabajo con Yanja, pero también pudieran estarme localizando directamente a mí. ¿Puedo decir los teléfonos? Claro que sí. 48 94 27, a mi casa. Vamos a repetirlo más despacio, por favor. 48 94 27. Sería 23 48 94 27. Es el suyo personal. Sí. ¿Y a qué otro número o es por ahí solamente? O a mi móvil 59 19 52 68. 59 19 52 68. 6 8. Perfecto. Y de esta manera lo estaríamos orientando de cómo, por ejemplo, de algunos municipios que todavía no se están agrupando y sería muy importante para la asociación. Bueno, muchísimas gracias a Leidy y también a Yanja por estas informaciones. Están y más un día como hoy, que es el Día Internacional de la Tolerancia. Así que creo que vienen muy bien todas estas conformaciones para que las personas cada vez estén más integradas a la sociedad.